No reconozcas que yo soy tu dueño Si volviste a mi, esta vez me entregas el alma desnuda Ya no puede ser que me brindes tu cuerpo Y me dejes fuera de tu corazón ¿Quién eres tú y por qué has levantado del suelo? Vete de aquí, sabes que merezco tus besos Me atrapas entre tus brazos, ternura y suavidad Y al tocarme tus heridas, me sentí casi volar Esta vez que aún me entregas